La historia de hoy me dejó bastante sorprendido cuando la escuché y es que me la comentaron de la siguiente manera Oye Fogonix, ¿sabías que hubo un yaracuyano que participó en la segunda guerra mundial? A lo que respondí, ¿cómo alguien de Yaracuy terminó peleando en una guerra mundial? Nativo u oriundo, que ha nacido en el lugar en el que vive o en el que se especifica Nosotros le decimos, Huargocho, Maracucho, Caraqueño, Oriental, Llanero, Valenciano ¿Tú cómo los llamas? Secretos nativos Pues sí, Manuel Antonio Prince Veroes, nació en Aroa, estado de Yaracuy, el 16 de junio de 1914 Su madre era venezolana y su padre un inmigrante holandés que llegó a Venezuela con la misión de instalar el ferrocarril Bolívar Cuando cumplió 13 años, Toño, como le llamaban, partió a Nueva York con su hermano mayor buscando nuevos horizontes Lejos de la dictadura gomesista, aprendió inglés y se inició en el oficio de mecánica automotriz Cuando consiguió su estabilidad migratoria, Estados Unidos declaró la guerra a Japón Tras el ataque sorpresa contra la base naval de Pearl Harbor La mañana del domingo 7 de diciembre de 1941 Por lo que Manuel Antonio fue enrolado en la US Army Según la ley que obliga a los residentes con más de 3 años a luchar por este país Desde 1942 hasta 1945 pasó peleando en diferentes batallas por todo el océano pacífico Resultando su batallón victorioso en todas ellas A su regreso a los Estados Unidos fue reconocido con más de 10 medallas e insignias diferentes por su heroísmo en las batallas Finalmente, terminando 1946, regresó a su natal Yaracuy, donde lo recibieron como un héroe Para luego fijar su residencia en la ciudad de Barquisimeto Donde abrió un taller mecánico que mantuvo activo hasta sus últimos días en el año 2003 Lo que esconde Venezuela, Fogonix lo encuentra Donde sea Recuerda que para más historias tan interesantes y desconocidas como estas Debes seguirme en las redes sociales como arroba fogonix F-O-G-O-N-I-X Y visitar las redes de nuestra casa de la transmisión arroba la mega 107 Fogonix lo encontrar aquí David